Y nosotros en esta noche derribamos toda fortaleza del diablo, derribamos toda fuerza del mal, todo argumento, todo pensamiento, toda filosofía, oh, oh, todo aquello que es contrario a la voluntad y al propósito de Dios en esta noche se caen, se caen en nombre de Jesús. ¡Alábalo! ¡Él está aquí! ¡Alábalo! 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 El don de Jesús ¡Alábalo! Un grito de victoria Podroso